¡Pintay todo! ¡Majal para chica! Ni wiena palang, umili na bindi sa'yo Nasa saktan, ka mabatuloy ka pa rin La vida es muy feliz Que te preocupes En la vida Hay dos La vida es la vida y ah 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 ¿Quién estás cópiendo? ¿Quién estás viendo? ¿Quién estás, que no te tramos? Y ya está, para más, para más, para más, para más, para más. Y ya está, para más, para más. Y ya está, para más, para más. Y ya está, para más. Y ya está, para más. Para más. Y ya está, para más. Para más. Ya está, para más. Ya está, para más. Ya está, para más. Ya está, para más. Para más. Para más. Ya está, 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 para más.